Son muchos los ejemplos de cómo la vida en el pasado podía no resultar ser perfecta. Y aunque eso actualmente no ha cambiado, el pasado tiene aún más ejemplos de lo espantoso que podía ser la vida cotidiana de nuestros antepasados. Ya hemos conocido los peligros de los largos viajes, el rol de los cirujanos barberos o los juegos violentos de los vikingos. Pero aún hay mucho más por conocer. En esta sexta parte de esta serie volveremos en el tiempo para ser testigos de ciertas ocasiones poco agradables. Que de seguro casi nadie elegiría vivir. Así que pónganse cómodos y prepárense porque hoy les presento 5 espantosas situaciones de la vida diaria en la antigüedad parte 6. Vivir en la época medieval tenía muchas ventajas si era rico de la realeza. Sin embargo, para aquellos de bajos recursos, la vida cotidiana podía ser bastante difícil. Un reto grande para esta clase social era, por ejemplo, tratar de vivir de manera digna y cómoda. Aunque a veces estos intentos podían no tener los mejores resultados. Por ejemplo, en su mayoría las casas de los pobres no tenían pisos. Y aquellos que no se conformaban con solo tener el piso al natural, podían optar por cubrir el suelo con junco, heno o algún tipo de hierbas. Esto ayudaba a mantener la casa caliente y les daba mayor comodidad. Sin embargo, esto tenía un precio alto. A menudo esta cubierta podía servir como un gran cesto de basura en el que los alimentos que se caían podían encontrar un lugar entre este piso. Y claro, estos desperdicios no podían pasar desapercibidos por algunos insectos y roedores. Estos pisos, sin embargo, se podían ir renovando de manera que se mantengan limpios. Aunque muchos, como pueden imaginar, no lo hacían. O algunos esperaban, según se dice, algunas décadas para hacerlo. El resultado de esto era un piso que estaba lleno de alimentos, bebidas, excremento de perros y toda clase de abominaciones que podrías imaginar. Y que ciertamente no me provoca describir. Sumado a esto, muchas de estas casas no tenían camas. Así que los huéspedes dormían sobre aquel suelo. Lo que significaba un contacto directo con aquel piso hediondo y lleno de contaminación. Obviamente las noches no eran tan agradables. La época del renacimiento fue como tal un florecimiento de la sociedad europea. Y justamente en Florencia fue donde empezó esto. Atrás quedaba la Edad Media dándose paso a grandes avances en las ciencias, tanto naturales como humanas. Y supone un salto de la época medieval a la época moderna. Sin embargo, la imagen de una ciudad sofisticada y sus habitantes elegantes e impecables podía verse opacada por una terrible plaga. Hablo de la sífilis. Al dar un recorrido por las calles, uno fácilmente podía encontrar algún mendigo que terminó siendo víctima de esta enfermedad. Según se cuenta, en 1495 un grupo de soldados franceses regresó del nuevo mundo donde la habría contraído. Un huésped indeseable que resultaba aterrador, ya que los síntomas se manifestaban a través de llagas en todo el cuerpo. Y en un caso extremo era realmente impactante a la vista. Aquellos que contraían esta enfermedad al no encontrar hospitales ni hogares que lo recibieran, se quedaban literalmente en la calle. Por otro lado, el miedo a esta enfermedad estaba siempre latente. Y se han registrado cientos de relatos y grabados que reflejan ese terrible miedo a infectarse. Aquel pánico parecía inundar toda Europa. Y los casos de personas que sufrían esta enfermedad se podían ver a cada paso. A veces conformando una especie de paisaje apocalíptico. Ya conocemos que en la antigua Roma, las personas después de hacer sus necesidades, solían limpiarse con una esponja amarrada en un palo. Pero hay ejemplos similares en otras culturas. Desde hojas de lechuga, mazorcas de maíz o corteza de coco. Además de otros ejemplos similares. Algo que no resulta sorprendente, ya que la invención del papel higiénico como tal, llegaría en tiempos modernos. La antigua Grecia en este caso tendría tal vez métodos menos amigables. Verán, a menudo los griegos solían tener cerca de sus baños una buena cantidad de piedras, para justamente limpiarse a modo de papel higiénico. Se recomendaba al menos tres piedras para quedar completamente limpio. Y de no tener a la mano estas piedras, podían también usar un trozo de cerámica. La sensación aparentemente no habría sido nada agradable, al menos si la comparamos con una suave lechuga. Como sea, algunos solían aprovechar esto para grabar en una pieza de cerámica el nombre de sus enemigos, para luego romperla y limpiarse con ella. En fin, me pregunto si tendrían el mismo éxito en la actualidad los papeles higiénicos impresos con nombres a pedido. La vida cotidiana en la antigua China podía ser una constante lucha contra el olor corporal, ya que este era un signo de barbarie. Las mujeres, por ejemplo, podían optar por caminar con bolsas aromáticas atadas a la cintura, y si alguien estaba en presencia del emperador, debía chupar clavos de olor para el mal aliento. Y bueno, había toda una serie de medidas destinadas a reducir o ocultar los olores. Sin embargo, aquellos que no tenían muchos recursos recurrían a opciones menos agradables. Por ejemplo, lavarse las axilas con orina al menos una vez al año. Pero el problema de la higiene podía representar aún más retos si se pasaba por un frío invierno. Esto, por supuesto, tendría algunas consecuencias bastante indeseadas. Estos hábitos de limpieza fueron insuficientes a tal punto que las fuentes indicaban que los casos de personas llenas de piojos eran muy comunes. Sin embargo, estos pequeños insectos, a pesar de todo, podían ser tratados de diferentes maneras. Verán, algunos médicos los usaban para hacer diagnósticos. Por ejemplo, si al colocar un piojo sobre un paciente, este comenzaba a recorrer todo su cuerpo, podía interpretarse como que el paciente sobreviviría. Por otro lado, si este escapaba de su cuerpo, entonces definitivamente el paciente moriría. Pero si hay algo más escabroso sobre esto, es la manera en que muchos los combatían. Según las fuentes, muchos ciudadanos pobres estaban tan acostumbrados a los piojos que podían pasar muchas horas sacándolas uno por uno y comiéndolas. Este terrible hábito se volvió tan común que solía convertirse en algo compulsivo. De hecho, se crearon algunos remedios a base de agua hervida, ceniza y otros elementos para ayudar de alguna manera a expulsar estos insectos del estómago. En definitiva, una situación incómoda y muy desagradable. Muchos hábitos durante la Edad Media llevaron a problemas grandes de contaminación que a la larga causaron graves problemas de salud. Por ejemplo, una práctica habitual entre los carniceros era usar el río Támesis como una manera perfecta para deshacerse de la carne y desperdicios que solían juntar durante sus jornadas de trabajo. Obviamente, la peor parte la llevaba el río, ya que no solo era unos dos o tres carniceros, sino una gran cantidad. El resultado era un lugar con un olor repugnante y un río que arrastraba restos de partes podridas de animales y donde incluso se le solía llamar al puente donde arrojaban estos desperdicios como el puente del carnicero. La cantidad de entrañas y restos era tal que se depositaban en el río con ayuda de un carro usado por los carniceros. Ya se imaginarán un río que tenía un color rojizo y lleno de inmundicia. Esta práctica habría llegado a tal extremo que en 1369 se proclamaría una ley para prohibirla. Sin embargo, muchos carniceros se resistían a captar esta ley ya que decían que en verdad nadie se quejaba, por lo que muchos seguían haciéndolo. No fue hasta el siglo XIX que se puso fin a esto. Una situación espantosa que tenían que soportar muchas personas en la antigüedad, quieran o no, eran los caprichos de sus gobernantes, los cuales tenían en la palma de la mano a sus súbditos, por lo que cualquier decisión debía ser acatada sin mayores preguntas. Algunos, como el faraón Pepi II, se les ocurría una petición cada vez más extraña que otra. Claro está, basado en sus caprichos. Y teniendo en cuenta que apenas era un niño cuando se convirtió en rey, este tenía prioridades un tanto diferentes a las de guiar a su pueblo con sabiduría. Bueno, el joven gobernante básicamente tenía todo lo que pedía mientras iba creciendo, y eso aparentemente no cambió con el paso de los años. Por aquellos días, en algunas ocasiones, todos tenían que lidiar a diario con las moscas. Una situación desagradable que el faraón no podía soportar. Así que no se le ocurrió mejor manera de apartarlas, que mandar a sus esclavos a cubrirse completamente de miel, para que las moscas se sientan atraídas a ellos y lo dejen en paz. Una situación humillante y desagradable para sus esclavos. Y una situación que debían de soportar diariamente. Y bueno, tenemos una larga lista de gobernantes de este tipo, a los que bien podríamos dedicar un video completo. ¿Qué opinan? En fin, la vida en el pasado estaba llena de posibilidades espantosas, con las que uno se podía cruzar en cada esquina. Por ahora, esto ha sido todo por este capítulo. Pero cuéntame, ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Y de paso puedes hacer una sugerencia para un próximo video. Usa la caja de comentarios. Por otro lado, si aún no has visto todos los videos de esta serie, te invito a que lo hagas. Estoy seguro que te sorprenderás. Y si quieres una séptima parte, házmelo saber también. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.